¡Way! Se quedaron sorprendidos Con este joropo recio Mejor dicho mi tañío Porque recuerdo una vez Que estaba muy decaído Porque grabé unas canciones En el lindo pueblo mío Pero por estar enfermo Me salió el plomo torcido Mis pulmones me fallaron Y se escuchaba el pitío De gente maluca y brusca Que me lanzó pa' el vacío Pero como tengo público Aunque me encuentro afligío Se escuchó el promocional Por todo mi pueblo herido Pues llamaban a las radios Pidiendo los temas míos Y eso a mí me motivó Ya me encontraba... Bueno, el esfuerzo que he hecho Durante 27 años De trayectoria que tiene ahorita La danza Santa Ana Después de 3 años, 4 años Eso con danza Sueño de Jomento En el municipio Libertador de Palo Nero Actualmente tengo 57 bailarines Entre edades de 6 años Hasta 22 años La trayectoria ha sido fea De las 10 semanas ElCA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!